bienvenidos sean todos a este su canal ingeniero RAT hoy quiero conversar un poco sobre el concepto de SAP S4ANA si te quiero hablar un par de minutos en qué consiste esta tecnología de SAPANA que ha sido lo más reciente de la empresa SAP así que quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a mostrar en qué consiste qué es realmente SAPANA y cómo es su funcionamiento si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas vídeo como éste y si tienes alguna alguna inquietud de algún comentario con relación a este vídeo o cualquiera de mis otros vídeos me la puedes dejar en la caja de comentarios abajo que con mucho gusto le estaré asistiendo y regálame un fuerte like para que youtube siga recomendando estos vídeos a más personas sin más preámbulo vamos al concepto bien como te comentaba lo que vamos a ver aquí ahora es el concepto SAP S4ANA que es hay muchas inquietudes muchas malas desinformaciones de lo que es SAP que cambió su estructura física y mucha mal desinformación andan por ahí fíjense esto es sencillo SAP viene a revolucionar lo que es el procesamiento de datos SAP R3 fue la versión previa a SAP S4ANA en que consistía SAP R3 en que el sistema la interfaz podía conectarse a tres o más bases de datos estas bases de datos son MySQL SQL Server y Oracle SAP R3 podría tener esa posibilidad de que nosotros pudiéramos configurar el sistema a través de estas bases de datos y esto bueno en alguna forma implicaría este un uso de tercero muy bajo rendimiento en cuanto al procesamiento de datos etcétera etcétera que SAP con el tiempo ha ido indagando y ha ido haciendo sus pruebas correspondientes para lograr esto de ANA que es ANA ANA es su base de datos nativa señores esto es increíble SAP acaba de lanzar su base de datos nativa ANA denominada S4ANA esta es la evolución que ha hecho el sistema que ha hecho la empresa SAP para poner a disposición de los empresarios esta última tecnología en que consiste SAP ANA ya no se va a conectar a estas bases de datos previas que ya le había dicho MySQL SQL Server y Oracle y otros motores de base de datos porque son muchos pero estos son los tres que se conectaba con frecuencia entonces ANA es su propia base de datos nativa cuál es la ventaja de ANA y los sistemas anteriores sencillo SAP ANA va a residir en la memoria el ordenador el servidor donde esté alojado el sistema las transacciones las operaciones matemáticas las operaciones de procesamiento se van a hacer ahora en la memoria increíble impresionante ya usted puede ver la velocidad de procesamiento que va a tener esta nueva versión esto es increíble entonces ANA R3 diferencia que R3 se conectaba a servidores MySQL SQL Server y Oracle SAP S4ANA ya no se va a conectar a esos servidores de base de datos porque ANA es su base de datos nativa espero que esto le esté quedando bien clarito y si no te queda bien claro entonces vamos a hacer una práctica vamos a ver a qué sistema se está conectando el servidor que yo estoy utilizando para hacer algunas pruebas este este concepto quiero que estuviera bien definido porque de aquí en adelante voy a estar lanzando vídeos con relación a varios módulos del sistema SAP así que pendiente a todos estos vídeos porque este es el primero de ellos entonces vamos a conectarnos yo me voy a conectar para mostrarle donde usted puede identificar en qué sistema si está ya si ya usted migró a SAP ANA o si todavía está en la versión R3 entonces yo me voy a conectar para para que ustedes vean esto yo estoy utilizando este servidor en donde tengo un usuario SAPALL con el módulo de desarrollador así que vamos a desarrollar vamos a aprender a crear aplicaciones aquí vamos a ver el módulo no en este vídeo en los vídeos próximos veremos módulo de MIM veremos el módulo de ABAP y veremos el módulo de SID que es la distribución y un poquito de BASIC o BASIC como le llaman que es el administrador del sistema veremos un poquito de eso también yo voy a entrar acá voy a mostrarle algo aquí vamos a venir aquí a status para ver algo que les quiero mostrar y esto es práctico es para que vean en donde pueden ver esa información fíjese aquí donde dice datos máquinas sistema operativo miren cuál tiene esto puede correr en cualquier sistema ahí no tenemos ninguna situación tanto Windows como Linux así que no se preocupen pero aquí en esta parte aquí fíjense a qué sistema se está conectando y esto es la base de datos SAP es una base de datos señores tiene una interfaz en la cual se puede manipular esa base de datos pero SAP es una base de datos entonces se está conectando a SQL este servidor ahora mismo se está conectando a SQL y eso era lo que le quería mostrar en la empresa donde ya se ha migrado según SAP una migración de sistema se ha llevado la primera que se hizo después de su lanzamiento se llevó en seis meses una migración así que usted puede ir trabajando y la empresa en el background o de una forma que usted no se dé ni cuenta en espejo puede ir migrando el sistema y luego se hacen algunas vedas y algunas detenciones para cosas puntuales pero pueden migrarse sin usted darse cuenta y seis meses le tocó a la primera empresa hacer eso entonces ya vieron tenemos el sistema donde corre y tenemos aquí la base de datos que este sistema está utilizando así que esto era lo que yo quería que supieran que tuvieran ese concepto bien definido porque vamos a ver SAP aquí en este canal si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas que activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas estos contenidos maravillosos que tengo para cada uno de ustedes de aquí en adelante vamos a ver muchos vídeos con relación a SAP si tú eres un usuario de SAP entonces aquí vas a aprender muchas cosas vamos a dejar este vídeo hasta acá pendiente suscríbete y comenta si tienes alguna inquietud comenta, comenta que estamos para servir gracias por esta oportunidad gracias a aquellos que ya comenzaron a seguir esta comunidad que está creciendo mucho gracias a todos y será hasta una próxima se me cuidan mucho bye bye gracias a todos